Haciendo una pausa en la política, la Casa Blanca se engalanó con lo mejor de las artes y las humanidades, y los hispanos brillaron por todo lo alto. Comenzando con el célebre cantautor José Feliciano, quien ahora suma la Medalla Nacional de las Artes a una impresionante lista de reconocimientos. Honramos a este hijo de Puerto Rico, dijo el presidente Biden, quien excusó a Feliciano por estar de gira. El mandatario también entregó la Medalla Nacional de las Humanidades a 12 intelectuales y artistas. Entre los premiados, el poeta de origen cubano Richard Blanco, quien en 2013 fue invitado por el presidente Obama a leer un poema en su toma de posesión, un honor que no había tenido ningún migrante. Siento que estos logros no son solamente para mí, sino para la comunidad entera, para dar ejemplo a quién son los latinos en los Estados Unidos, qué podemos hacer. Los galardones con fecha de 2021 se entregaron con atraso por la pandemia. La Medalla Nacional de las Artes es el mayor reconocimiento del gobierno de Estados Unidos en ese rubro. A través de los años la han recibido grandes artistas como Rita Moreno, Morgan Freeman y Al Pacino. Y este año una de las merecedoras fue la artista Judit Baca, conocida por el Gran Mural de Los Ángeles, donde en media milla representa la diversidad de California. Puerto Rico lució también con el pintor y escritor Antonio Martorell, quien con su arte ha trascendido fronteras. Tenemos que estar agradecidos porque todo día que pasa y toda noche también estamos disfrutando lo que hacemos y de vez en cuando nos hacen merecedor de un premio como este, que es una maravilla. Un aplauso de Estados Unidos a la sensibilidad y el talento de los latinos. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.